Lina, televidentes, vamos para el barrio Santa Cecilia, localidad de Suba, y es que producto de las fuertes lluvias que se registraron en esta localidad, más de 10 viviendas resultaron afectadas, también decenas de familias perdieron en seres, y muchos de ellos tuvieron que sacar con balde en mano toda el agua que estaba allí. Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué dicen estas personas afectadas? ¿Qué dicen también las autoridades? Aquí les contamos. Perdieron casi todos sus enseres los vecinos del barrio Santa Cecilia, la localidad de Suba, luego del torrencial aguacero que se registró durante toda la tarde. Las calles quedaron completamente inundadas y muchas familias con balde en mano tuvieron que sacar el agua de sus viviendas. Ahorita con todos los enseres los tenemos mojados, las camas, pues tocó sacar camas para la calle, botarlas porque eso no sirve. Y no, pues acá todos inundaron los vecinos de al frente, el compadre, la vecina, el otro vecino, pues el señor de aquí es discapacitado. No, eso era terrible, esto parecía una piscina. A las personas afectadas de las casas les tocó enviar a sus hijos con otros familiares, puesto que no tenían en dónde dormir durante la noche. Los niños los mandamos a dormir, unos son de la mami de ella, los otros son de mis otras hijas, así. Los trasladamos de acá porque pues la verdad ellos no pueden dormir acá, está todo totalmente empapado. Los afectados cuentan que no han tenido ayuda por parte de las autoridades locales y esperan que se acerquen y revisen los daños causados por el clima. No, pues han venido en los lugares más, o sea, aquí por lo menos fue inundación. Claro que el techo atrás sí se levantó, pero pues nosotros volvimos y acomodamos. Pero pues hay más vecinos que sí fue más terrible la inundación. Ellos sí se les levantó el techo, salió a volar. La habitante del sector manifestó que ahora deberán empezar desde abajo para volver a comprar los elementos que perdieron. En segundo, sí señor, es sacrificio de tantos años, de tanto, digamos, no está aguantando hambre para comprar las cositas. Y vea, se dañan con nada, la nevera, los sofás, todo se dañaron. Esta comunidad pide que les arreglen la vía y además destapen las alcantarillas para que no se vuelva a generar una emergencia. Pues yo digo que más que todo sería como pavimentar, estar pendiente de, ¿cómo le explico? Sí, venir a pavimentar las alcantarillas, acá ratico bien tapadas, todo el tiempo bien tapadas las alcantarillas. Entonces, tampoco es a que vacúe el agua. Y pues no sé, digamos ya, pues en corazón de cada quien, pues con la ayudita. No somos los únicos afectados, hay más afectados. Los damnificados esperan que las entidades distritales lleguen al sector y verifiquen los daños. No olviden suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.